Ay, un culo No le muerdas el culo Te vienes encima, no puedo Ay, no puede ser Ay, voy a pesar mucho Ay, no tengo fuerza Ay, no puedo 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 Es que lo que tú haces es sacarlo Yo te he dicho que lo pares ¿Por qué entiendes a tirar de una y de otra? Tú no lo paras Si con una mano tendrás perpulso Bien, ahora páralo Y ahora sigue Y ahora sigue Para, déjalo para Sigue, venga Venga Si es que suelta la pesta Ah, vale Este tiene la pesta Que suelta la pesta Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, vuelve a donde estabas Muy bien El caballo, el caballo El caballo ya coge la rutina El caballo ya coge la rutina Que se va por un lado Que de sandel caminando Métale cuatro patas Parada, páralo Vamos a ver Marta es que yo me da la sensación de que vosotros pues de lo que dice este tío voy yo cuidado este Laura siéntalo de culo ahí sigue tirando que se salga por encima pero vamos a ver dale páralo tira ahí, hecho es páralo ahora gira a la derecha y dale una vuelta cerrada a la derecha una vuelta cerrada y la mano aquí abajo, no ahí arriba una vuelta cerrada vale, vuelve lo mismo, y lo vuelves a parar tú te darás cuenta adiós páralo ahí, dale una vuelta cerrada a la izquierda gíralo ahí, una vuelta cerrada vuelve a la calle páralo páralo píralo ahí a la izquierda bien bien vale, ahora vas a hacer producto sales a la derecha y vuelves a empezar a la derecha y vuelves a empezar venga vale, vale páralo píralo, está caminando está caminando vuelve a tu sitio vuelve a tu sitio venga bien dale cuatro matadas y vuelve a empezar venga, dale venga, a la calle venga, a la calle venga, otra cosa que hace maldita a la calle venga, otra cosa que hace venga, otra cosa que hace Calamarillo, venga, sentada, sentada. No suelte, no suelte. Vale, ya se tira.